Pedro Pablo Chaverra Guzmán. Ok, don Pedro Pablo. ¿Usted sabe con qué recursos se están financiando este proyecto de capacitaciones de cafés especiales? Este proyecto se está financiando con las regalías. ¿Y cómo le ha parecido el proyecto? Excelentemente, excelentemente. Porque es que, a ver, tenemos... A ver, como les digo yo a la gente de acá, entusiasmémonos, luchemos, trabajemos a futuro, no seamos pesimistas y aprovechemos todas estas clases que nos están dando, tanto por medio de cafés especiales de la Gobernación de Antioquia como otras entidades, pero hay que aprovechar porque uno nunca se las sabe todas. Cada día tiene más cosas que aprender. Buscamos con este grupo asociativo que conformamos aquí en la meseta. Nos estamos conformando como grupo, estamos como grupo. Quizás estamos legalizando prácticamente ya lo que son el grupo asociativo de Sol del Campo. Es un café especial, con el ánimo de sacarle más beneficio, sacarle adelante de pronto una marca de café propia, que nosotros sabemos y consideramos que si alcanzamos a sacar esa marca propia, nos va a ir mejor porque vamos a tener más valores agregados y al tener valores agregados, es más platica que le va a entrar al caficultor.